muy buenas tardes queridos amigos de práctica espero que todos ustedes se encuentren muy pero muy bien el día de hoy les comento cierto que hoy día seguimos hablando acerca del funcionamiento de la motocicleta en esta semana portita ya así que ojo ahí con ello que jueves y viernes no vamos a tener clases así que ojo ahí con ello tenemos descanso para todos ya entonces estuvimos hablando acerca del chasis estuvimos hablando acerca del motor estuvimos hablando acerca de la lubricación que es muy muy importante y también estuvimos hablando cierto acerca de y hablando también acerca de acerca de eso ya hoy día vamos a empezar a hablar acerca del sistema de combustible ya el sistema de combustible es importantísimo porque aloja una variación cierto en la tecnología una actualización en la tecnología que debemos llevar a cabo aquí tenemos cierto el sistema de combustible dice este sistema está compuesto por un estanque de combustible llaves conductos filtros cierto y un carburador y también un filtro de aire aquí particularmente está este temario cierto está hablando de un sistema con carburador pero después en la en el punto 3 dice que los motores más modernos pueden tener inyección directa ya en realidad lo que debería decir ahí es inyección electrónica inyección directa no es que esté mal dicho pero es un es una de las formas de inyección que pueden tener las motos ya en el fondo inyección electrónica es el término general inyección directa es un tipo de de inyección electrónica que es muy cómo decirlo es muy avanzada ya es muy moderno muy muy mucho más moderno es como el tope de línea cierto de las inyecciones actuales las inyecciones de gasolina que son directas ya y sobre todo también en las motos entonces para empezar debemos entender que cuando hablamos de sistemas de combustible tenemos en nuestro parque de motocicletas cierto nacional muchísimas motos pero muchísimas motos que son carburadas que significa eso que estas motos tienen un sistema de meterles combustible muy antiguo ya los carburadores son sistemas muy antiguos que se ocupan desde el año 60 70 quizás más antiguo ya pero que se dejaron de ocupar en los automóviles de forma masiva imagínense se dejaron de utilizar en los automóviles de forma masiva en el año 93 92 93 acá en chile estoy hablando ya en las motos hasta hace unos años atrás ya no muchos todavía se vendían muchas motos con carburado en la actualidad eh la tendencia ha cambiado cierto tenemos muchísimas motos que se venden ya con inyección electrónica estas inyecciones electrónicas permiten mejor consumo de combustible mejor potencia y mejor funcionamiento en todo rango de operación para las motos ya entonces es importante entender que el sistema de carburador no es un mal sistema pero es un sistema ya un poquito activo ya es un sistema 100% mecánico y una de sus debilidades es que no puedo eh o no se adapta en el sistema de carburador no se adapta a algunas condiciones de operación de la moto por lo tanto en un momento la moto puede estar funcionando muy bien y en otro momento la moto puede estar no funcionando tan bien dependiendo de la de la variación en las condiciones en las que esté la moto un ejemplo de ello es que por ejemplo algunas motos con carburador cuando está muy frío el ambiente está muy frío les cuesta mucho partir ¿ya? después que parten ya funcionan mucho mejor mucho más fácil pero cuando está frío todavía eh les cuesta les cuesta bastante partir ¿ya? entonces muy importante ese tema queridos amigos muy importante ese tema queridos amigos ya pongan la atención a esto y pongan la atención a esto y traten siempre de eh si pueden ir por una moto con inyección ahora actualmente es una muy buena opción existen motos con inyección que obviamente su repuesto y todo eso son mucho más barato que otras motos ya entonces ahí el consejo es tratar de comprar algo que hay harto ya que hay en harta de esas motos siempre va a ser más económico normalmente que una moto que hay una sola moto de esa en todo Santiago obviamente entre más cantidad haya más baratos son los repuestos ahora ojo que normalmente repuestos de inyección la moto pide muy poco ¿qué es lo que tengo que hacer? tengo que asegurarme de cambiar los filtros en el tiempo adecuado ¿cierto? usar el combustible de forma adecuada también y eh no eh por ejemplo no dejar la moto parada mucho tiempo porque claro ahí se puede empezar a generar algún tipo de falla pero en 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 aspectos generales el sistema de inyección falla falla muy poco falla muy poco ¿ya? falla a veces puede fallar algún sensor o si ustedes le hicieron algo a la moto le metieron más o le intervinieron ahí puede que falle pero si está de fábrica y se ha cuidado eh bien normalmente no falla o falla realmente muy poco y hay motos que literalmente no fallan nunca ¿ya? siempre obviamente haciéndole sus mantenciones cambiándole sus filtros ¿cierto? no echándole combustible de dudosa procedencia ¿cierto? combustible contaminado etcétera siempre ya tende a buscar eh lugares para agarrar combustible que sean serios ¿ya? que vendan harto combustible eh no sé que las normas ahí más o menos anden más o menos bien ¿ya? dice que eh ya después habla de los modores ¿ya? hoy día no he saludado a nadie porque estoy grabando solito así que eh le mando un saludo a todas las personas que van a estar viendo esta grabación a mi amigo Walter que probablemente va a estar viendo esta grabación y que sea conectado durante estos días eh le mando un saludo ojalá que te sirva mucho la grabación Walter si es que no te conectas durante la clase ¿ya? eh entonces importante dice que cuando vea humo visible en su motocicleta es porque existe una mala combustión ahora dejamos de hablar un poquito de el sistema de combustible y nos pasamos a hablar de los humos en la moto ¿ya? en cualquier motor cierto ¿cierto? ya sea gasolina o sea eh perdón ya sea de auto o sea de moto siendo de gasolina siendo de cuatro tiempos voy a tener esta variación en los humos ¿a qué me refiero con eso? que voy a tener tres tipos de humos principalmente humos de humos ¿cierto? humos de color blanco humo de color azul y humo de color negro así se catalogan por lo general estos humos ¿cierto? van a eh producir o no van a o sea si van a producir contaminación ¿ya? pero se van a producir por problemas asociados a distintos sistemas por ejemplo si yo amo yo hablo de humo negro estoy hablando de una mala combustión en el sistema en la parte de la gasolina no estoy quemando bien la gasolina por algún motivo por ejemplo falta de eh aire ¿cierto? o por ejemplo que le metí demasiado combustible por algún motivo un inyector por ejemplo que esté chorreando o que esté que no esté sellando bien que esté dejando pasar más combustible del necesario va a producir humo negro ¿ya? ¿ya? después tengo el humo azul que el humo azul es signo de que estamos quemando aceite si yo quemo aceite ¿cierto? ese aceite va a hacer que eh ese aceite va a hacer que el humo que salga del escape salga plomo con tonos azules ¿ya? no es que sea super azul el humo pero como tiene tonos azules se asocia al color azul este humo proveniente del combustible o sea perdón del aceite ¿ya? esto es estoy quemando más aceite de lo normal en el motor hay que entender que todos los motores aunque sean de cuatro tiempos queman aceite pero queman una cantidad pero ínfima ¿ya? sobre todo si son motores que han logrado una muy buena arquitectura ¿cierto? una muy buena tecnología etcétera dependiendo obviamente de las marcas vamos a obtener motores que queman un poquito más un poquito menos pero en términos generales siempre es muy poquito lo que quema cuando hay una falla en el motor por ejemplo en los anillos o por ejemplo en los retenes de válvula esta cantidad de aceite que se quema aumenta ¿ya? ¿por qué aumenta? porque hay porque hay por ejemplo una holgura y en vez de que los anillos estén super apretados tienen un espacio por donde empieza a pasar el aceite hacia la cámara de combustión como pasa el aceite hacia la cámara de combustión tenemos el gran problema de que se empieza a quemar aceite ¿ya? es importante entender que cuando suceden estas cosas es necesario reparar porque si no el motor se va a seguir destruyendo ¿cierto? a sí mismo y va a contaminar y va a traer varias consecuencias negativas ¿ya? entonces es muy importante entender que estos sistemas o sea que estas fallas a pesar de que yo pueda seguir andando en la moto emitiendo humo azul ¿cierto? voy a estar generando un daño al medio ambiente y a la larga la moto va a fallar más es mejor ponerle atajo lo antes posible para empezar esta moto va a empezar a consumir su propio aceite y podría llegar en algún momento a quedar sin aceite por este motivo ¿ya? hay motos o motores que humedan mucho y consumen mucho aceite y la gente le sigue echando le sigue echando le sigue echando debo entender que si estoy quemando el aceite igual es un dinero que estoy perdiendo ¿ya? yo tenía un amigo me acuerdo cuando era mecánico nosotros teníamos aceite cierto ahí en el taller iba todos los días a pedir medio litro de aceite oye ¿me dais un poquito de aceite? todos los días medio litro de aceite y claro el auto se iba para la casa mientras se iba para la casa se iba humiando volvía humiando y al otro día vuelta a echarle vuelve a echarle al final tuvimos que decirle que arreglara mejor el auto y que no siguiera echando tanto aceite sino no le podíamos regalar tanto aceite entonces es importante entender eso ya cuando el motor ya necesita una reparación hay que hacerlo sea una moto sea un auto sea cualquier tipo de vehículo ¿ya? entonces humo azul representa problemas con el aceite normalmente anillos o reteres humo negro representa problemas con el combustible ¿ya? pueden ser inyectores con problemas puede ser que las bujías estén con problemas pueden ser los cables de bujía etcétera cualquier cosa que tenga que ver con que el combustible no se esté quemando completamente ni de forma pareja ya puede ser falta de aire exceso de combustible también ¿ya? y por último dejé para el último el humo blanco ¿ya? humo blanco no es algo terrible a veces y a veces sí el humo blanco se puede dar por dos motivos ¿ya? en realidad el humo blanco en realidad en realidad no es humo sino que es vapor si ese vapor es poquito por ejemplo cuando yo he hecho andar la moto sale un poquito de humo blanco lo más probable es que sea humedad que se condensó dentro del escape y que al calentarse ¿cierto? empezó a salir en forma de vapor es decir si es poquito se calienta y sale hacia afuera estamos perfecto ¿ya? pero si es mucho y no se corta y no se corta y no se corta nunca es muy probable que se esté pasando desde el circuito de agua o desde el circuito de refrigeración se esté pasando aceite al circuito de ¿cómo se llama esto? al circuito de compresión ¿ya? o a la cámara de compresión más que al circuito entonces ¿qué es lo que estoy haciendo ahí yo? cuando estoy generando se está colando digamos una gotita de agua a la parte donde debería haber explosión solamente entonces se genera la explosión y va saliendo cierto va evaporando esta cantidad de humedad de agua que va pasando y eso lo hace de forma continua en todos los en todos los los ciclos de compresión del motor entonces ¿qué pasa? que también empieza a bajar y puedo tener problemas también en otros tipos de metales ¿cierto? entonces también si yo tengo problemas de vapor si es poquito no hay problema si es mucho y no se corta hay problema y puede ser un problema grave ¿ya? por ejemplo el paquete de una culata por ejemplo la culata misma ¿cierto? o algún otro tipo intercambiador de calor ¿cierto? donde se mezcle o pueda llegar el agua a la a la parte del ¡ay! se me fue la idea no te puede llegar la parte el agua a la parte de la compresión ¿ya? si es poquito insisto no pasa nada ojo ¿cómo saber si en realidad es humo o en realidad es vapor? para empezar porque es blanco 100% blanco ¿ya? si es otra cosa va a tender al color negro o va a tender al color azul o al color color ¿ya? si es vapor blanco y si es vapor el vapor sale del escape y se disipa rápidamente ¿ya? si es humo sale del escape y el humo queda ahí permanece en el espacio por más tiempo ¿ya? así que ahí tienen varios indicadores de cómo darse cuenta de la salud de su motor de la salud de su ¿ya? me llegaron aquí algunos amigos quiero ver quiénes son Franci Rendón y Yona Martínez ¿ya? Franci Rendón sé que estuvo conectada o conectado no sé y creo que no me habló esa vez que se conectó creo no estoy seguro ¿ya? no recuerdo bien pero háblenme ahora para saber yo que me están escuchando para saber que hay una conexión y Yona Martínez creo que sí estuvo conectado me acuerdo por el apellido ¿ya? no sé si el nombre quizá antes se puso Jonathan puede haber sido ¿ya? cuéntenme de dónde se están conectando por favor queridos amigos y amigas o amigos o amigas ¿ya? cuéntenme cuéntenme si son él o ella y cuéntenme de dónde se están conectando por favor queridos queridas conectada desde Antofagasta excelente Franci ¿ya? hace 15 días atrás anduve en Iquique más o menos más o menos cerca ¿ya? y después Yona Martínez acuérdate de hablarme Yona Martínez Franci eh mujer ¿verdad? Franci me imagino que mujer ¿o no? si no corrígeme por favor y Yona hombre si no corrígeme por favor ¿ya? chiquillos eh cuando hacemos clases online cualquier persona cualquier yo yo fui profe durante durante la pandemia también es muy importante que ustedes nos manden aunque sea un mensaje aunque sea una risa aunque sea un dedito para arriba porque eso hace mucho más amena la clase para mí sobre todo ¿ya? ¿por qué? porque sé que me están escuchando sé que hay algún tipo de conexión ¿ya? les agradezco que participen siempre a todos si tienen dudas consulta hola profesor estoy conectado de Santiago soy hombre y soy nuevo ah perfecto ya primera clase entonces el amigo Yona Martínez un abrazo Yona que te vaya súper bien en este proceso cuéntame si tienes ya hora o no para tu licencia ¿ya? ya entonces el sistema está compuesto de un estanque combustible ya es conducto filtro carburador o filtro aire el combustible se mezcla con el aire en el carburador y los motores de modelo más modernos pueden tener inyección directa en lugar de carburador después dice cuando vea humo visible en su motocicleta es porque existe una mala combustión en el sistema las motocicletas podrían tener una llave de paso situada entre el depósito de combustible y el motor para regular el paso de la gasolina ¿ya? entonces importante 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 carburador pasado inyección electrónica futuro ¿ya? la inyección electrónica la inyección electrónica es mucho mejor que el carburador y es por ello que se está cambiando ¿cierto? de forma masiva inclusive en vehículos antiguos motos antiguos se les puede instalar inyecciones electrónicas y hay muchas personas que lo hacen ¿por qué? porque es mejor ¿ya? hay gente que siempre va a decir no, que el carburador aquí que el carburador allá bueno una una diferencia importante es que el carburador no se puede adaptar por ejemplo a la presión atmosférica el carburador se setea con cierta presión atmosférica y si esa presión sube o baja el carburador se desregula un poquito ¿ya? además el carburador también tiene el problema del desgaste de sus piezas móviles ¿ya? por eso es que se venden kit de reparación de carburador y uno le va cambiando algunas piezas ¿sirven? sirven ¿funcionan bien? funcionan bien excelente pero la inyección electrónica funciona mejor ¿ya? así que no le tengan miedo y si pueden adquirir una moto con inyección electrónica mejor desde mi punto de vista mucho mejor que una moto con carburador gracias profe dice y si y si tengo para el día 2 de diciembre genial genial que te vaya súper bien querido amigo Jonathan hablando de eso aprovecho de decirle a los dos y a todos los que estén viendo esta grabación que además de las clases estas clases para mí tienen un foco muy importante que es que puedan entender y recibir consejos para cuando sean motociclistas ¿ya? súper importante tratamos de darle lo más posible a cosas que les van a salir en las pruebas pero también le damos a cosas que les van a servir a ustedes para conducir la moto ¿ya? entonces importantísimo eso ¿ya? y otra cosa importantísima ¿cierto? es que ustedes hagan muchos test ¿ya? una de las cosas que más los va a ayudar a superar su prueba teórica es hacer muchos test por lo menos 100 test ¿ya? hagan por lo menos 100 test queridos amigos ¿ya? en el test 80 si es que lo hicieron a conciencia ya no deberían equivocarse en ninguna y ir tranquilamente a la municipalidad cuando hayan completado los cientes ¿ya? como consejo particular de mí para ustedes ¿ya? yo siempre he creído que lo que más sirve para superar la municipalidad es hacer muchos test dice cuando vea humo visible en su motocicleta es porque existe una mala combustión en el sistema las motocicletas las motocicletas podrían tener una llave de paso situada entre el depósito de combustible y el motor para regular el paso de gasolina el sistema de escape dice el sistema de escape consta del tubo de escape de gases y del silenciador la misión del silenciador es reducir el nivel de ruido no lo cambie ni lo modifique el silenciador nos pasamos a hablar de la inyección ahora al sistema de escape ¿ya? antes de leer quiero hablarle un poquito de forma más extendida acerca del sistema de escape ¿ya? los sistemas de escape que traen las motos son sistemas de escape de muy buena calidad que normalmente van a acompañar toda la vida de la moto ¿ya? están hechos para durar mucho tiempo para funcionar bien la mayor parte de los motociclistas yo creo que le quiere cambiar el escape a la moto ¿cierto? ¿para qué? normalmente para que suene más algunos para liberar algunos caballitos de fuerza etcétera para alivianar peso yo no voy a decir que sí o que no yo les voy a decir que si van a poner un escape si van a cambiar el escape el escape que ponga tiene que reunir las condiciones mínimas legales para circular ¿ya? eso se los dejo a ustedes que es lo que tienen que que es lo que tendría que tener ese escape pero como dato les cuento ¿cierto? que los escapes dentro de ellos los escapes originales aparte de tener un muy buen silenciador tienen un sistema en las motos modernas con inyección electrónica sobre todo tiene un sistema de convertidor catalítico por lo tanto el escape original de la moto lo que hace es procesar ¿cierto? procesar los gases antes de que salgan a la atmósfera para generar menos gases nocivos menos gases de efecto invernadero etcétera ¿ya? entonces ojo con ello ojo con ello ¿por qué? porque ustedes necesitan tener conciencia de lo que están haciendo ahora si van a sacarme el escape que es de muy buena calidad que tiene convertidor catalítico que tiene silenciador y me van a poner un tarro atrás con tarro me refiero a un escape de dudosa procedencia a un escape barato a un escape ¿cómo decirlo? para que no suene feo dejemos un escape barato ¿ya? esos escapes baratos que a lo mejor pueden costar pongámosle en promedio 50.000 pesos muchas veces son de muy mala calidad y finalmente lo que terminan comprando es un tarro ¿cierto? un pedazo de lata enrollado con unos remaches ¿cierto? pero que no está fabricado con un estándar apropiado para ser utilizado en la moto ¿ya? ¿por qué? porque las motos ustedes saben que vibran con esa misma vibración esos escapes baratos terminan muy mal en poco tiempo se los digo yo que yo lo hice yo me equivoqué yo le puse un escape barato a mi moto cuando era más joven mucho más joven ¿cierto? y resulta que el escape duró como un mes al mes se le cayó una tapa de atrás y después sonaba como cascabel porque el escape como no era un buen escape vibraba ¿cierto? los remaches estaban todos sueltos terminé de hecho creo que ese escape lo fui a devolver y exigí la garantía y menos mal que me respetaban la garantía ¿ya? pero en el fondo fue una pérdida de tiempo una pérdida de plata una pérdida de recursos etcétera ¿ya? si usted va a poner un escape por lo menos ponga un escape adecuado o cambie el escape por uno adecuado para su moto ¿ya? no le ponga una porquería entonces dice el sistema de escape consta del tubo de escape de gases y del silenciador la misión del silenciador es reducir el nivel de ruido no cambie ni modifique el silenciador para aumentar el nivel de ruido en los motores de dos tiempos ¿ya? el silenciador debe presentar una determinada resistencia en la salida de los gases para aprovechar al máximo la potencia del motor los sistemas de escape de las motos de dos tiempos perdón tienen una pipa ¿ya? que permite que funcione mejor el tema del escape después después dice dice que los gases de escape contienen sustancias tóxicas aunque tenga convertidor catalítico ojo nunca mantenga el motor funcionando en una estación aquí dentro ni siquiera cuando este sea hubiera ¿ya? entonces importante no usar este sistema de escape para el mal no usar este sistema de escape o no usar esta moto en realidad si yo voy a estar detenido ¿ya? echarla a andar por ejemplo en el patio y tenerla mucho rato andando es seguro que voy a contaminar esa atmósfera donde voy a estar y el humo de los escapes no se disipa rápidamente ¿ya? después de un rato claro se va a ir si es que hay más viento menos viento etcétera pero no se disipa rápido por lo tanto me voy a estar contaminando yo voy a estar contaminando los que están alrededor mío ¿ya? así que pongan la atención a esos queridos amiguitos y amiguitas ¿ya? aquí voy a leer algo que me escribió Jonathan dice pero es malo para la moto porf porque daña los anillos del pistón del motor no sé por qué me escribiste eso Jonah recuérdame cuál era el tema me me dices por el escape o no por los temas de los escapes cuando uno le pone un escape eso que se dañan los anillos del motor o no cuéntame actualízame eso que no 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 leía el tiro el mensaje entonces no sé a qué va el comentario ¿ya? actualízamelo por ya entonces ahora vamos a hablar acerca de el sistema de refrigeración ahí me llegó el mensaje ahí sí ah claro bueno ese otro factor súper importante que bueno que tocaste el tema ¿ya? dependiendo cuando uno cambia los escapes de la moto claro que puede inclusive dañar el funcionamiento del motor pero por eso les digo va a depender lo que nosotros les pongamos ¿ya? inclusive a veces la gente cambia el escape porque dice que la moto va a andar más fuerte con otro tipo de escape un escape deportivo por ejemplo y resulta que le pone un escape tan grande que a veces el resultado es el contrario y termina perdiendo potencia en vez de ganando ¿ya? así que ojo ahí con eso existen dos tipos de sistemas de refrigeración por aire o mediante líquido entonces tenemos refrigeración por aire dice que la pared del cilindro va revestida con rebordes o aletas para el aire a través de las cuales el calor del motor se intercambia con el del aire circundante si está detenido no mantenga el motor en funcionamiento durante mucho tiempo porque entonces no hay refrigeración si encuentro una aleta de refrigeración rota debe ser inspeccionada por un técnico especializado ya que ello podría producir un exceso de calor que es perjudicial para el motor limpia las aletas si se encuentran sucias ¿ya? entonces recuerden ahora estamos hablando precisamente del sistema de refrigeración los motores nuestros motores conocidos motores de combustión interna son en realidad máquinas térmicas es decir funcionan producen un movimiento a través de el calor ¿ya? lamentablemente nuestros motores como los conocemos son altamente ineficientes porque de un 100% de energía que hay acumulada dentro del combustible que quemamos solamente aprovechamos en el mejor de los casos más o menos un 30% ¿ya? es decir hacemos todo esto que hacemos para aprovechar un 30% y perder un 70% ¿ya? por eso es que siempre se está trabajando en forma de mejorar ¿cierto? el funcionamiento el funcionamiento de los motores para que sean más eficientes ¿ya? pero en la actualidad estamos más o menos ahí en un 30% aproximado estos 30% ¿cierto? debemos entender que un 30% se aprovecha en hacer girar la rueda pero hay otro porcentaje que es muy alto que se va en calor ¿ya? el calor es un subproducto de el movimiento de la rueda por decirlo así pero el calor no lo queremos por lo tanto debemos eliminarlo ¿y cómo lo eliminamos? a través de un sistema de refrigeración ¿ya? entonces el motor para que no se sobrecaliente en las motos principalmente tiene dos formas de hacerlo refrigeración por aire y refrigeración líquida si me refrigero con aire el motor va a tener unas aletas unos disipadores de calor como los que tienen los computadores en las placas va a tener unas aletas disipadoras de calor ¿cierto? y va a tener un y va a tener en el cuerpo del motor como unas rayas ya bueno los disipadores se van a ver como unas rayas por todo el cuerpo del motor ya principalmente en el cilindro y parte de la culata estas aletas estos disipadores de calor que son más o menos así miren por aquí había una fotito miren se fijan que aquí tengo estas rayas raya 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 es como que yo tengo el cilindro aquí y tengo ahí puesto una aleta así y así tengo varias ¿ya? esto hace que el aire en vez de pasar directo hacia abajo por ejemplo tenga que hacer un recorrido más largo y haga esto no sé si me entiendo ¿ya? al hacer eso entra en mayor contacto el aire con el motor y de esta forma ¿cierto? logro que el calor se pase al aire ¿ya? para que esto funcione bien debo asegurarme para empezar que las aletas estén que no estén quebradas que no se hayan gastado etcétera y además que estén limpias porque si yo tengo la aleta aquí pero yo tengo una pelota de barro encima claramente esa aleta no va a estar disipando calor ahora importante es entender que estas estos tipos de motores dependen muchísimo del aire que pase a través de ellos o alrededor de ellos por lo tanto no es recomendable que lo echen a andar y usted se vaya ¿cierto? o sea y usted se quede en la moto parada ¿ya? lo recomendable para esto es que las motos estén siempre andando estén siempre en funcionamiento moviéndose ¿cierto? para que el aire vaya pasando a los distintos sistemas después tengo refrigeración mediante líquido dice por un sistema especial de canales circula un líquido en torno a los cilindros luego el líquido caliente es conducido a un radiador donde es enfriado por el viento algunas motosicletas cuentan con electroventilador de enfriamiento forzado recuerde controlar el nivel de líquido en el sistema de refrigeración ¿ya? súper importante que necesitamos refrigeración líquida si queremos un sistema más robusto de refrigeración la refrigeración líquida es que dentro del motor tengo agua circulando ¿ya? es un sistema mucho más eficiente que la refrigeración por ahí si me preguntan a mí con respecto a las tecnologías que hemos visto en esta clase ¿qué elegiría yo en mi moto? inyección electrónica y refrigeración líquida normalmente esos dos ingredientes lo tienen motos que son un poquito más refinadas ¿cierto? nada tan especial tampoco hay motos que no sé actualmente valen dos millones de pesos nuevas y que reúnen estas dos características ya incluso un poco menos puede ser ya bueno están actualizados con los precios de ahora pero más o menos ¿cierto? dos millones de pesos puedo encontrar una moto que tenga refrigeración líquida y que tenga inyección electrónica ¿ya? y con esas dos cosas tengo una moto un poco más ¿cierto? resistente a todo la refrigeración líquida es lo que vemos en los automóviles comúnmente ya prácticamente no hay autos con refrigeración por aire los que hay son muy poquitos y probablemente son antiguos ¿ya? pero refrigeración líquida casi todos los autos son con refrigeración líquida ¿ya? entonces es importante entender esto y es importante entender que cuando yo hablo de refrigeración líquida estoy hablando de que tengo agua dentro del motor pero no es agua sola y no es agua de la llave es agua más otro componente que se llama etilenglicol estos dos componentes permiten ¿cierto? que nosotros podamos estos dos componentes permiten que nosotros podamos hacer que el agua pase de ser agua a ser refrigerante ¿ya? agua un componente etilenglicol el otro componente eso se junta se mezcla en distintas proporciones y voy a lograr que el agua modifique la cantidad de rango de temperatura en la cual se mantiene líquida ¿ya? consulta para ustedes ¿entre qué y qué temperatura el agua se mantiene líquida? consulta para ustedes me voy a quedar callado dos minutos a ver si me pueden responder eso ¿entre qué y qué temperatura el agua se mantiene líquida? me quedo callado un momento me quedo callado yo Gracias. 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 ¿Y qué pasa cuando el agua se congela dentro del motor? Hay un fenómeno físico, que el agua tiene este volumen cuando está en estado líquido, pero cuando se congela aumenta un poco, muy poco, pero aumenta de volumen. Ese aumento cuando se congela puede hacer que el motor se rompe, ¿ya? Aunque sea de metal, se rompa el motor. Esa es una, ¿ya? En invierno, o si estamos en la cordillera, a lo mejor podemos estar a menos 10 grados bajo cero, por ejemplo, no sé cuántos son los grados, pero sí sé que aquí en Santiago al menos podemos bajar de los cero grados por un buen rato y eso puede hacer que se congele el refrigerante, o sea, el agua dentro de los vehículos, ¿ya? Dentro de los motores, dentro del radiador, etcétera, y eso lo puede romper. Además, hay motores que pueden, en su normal funcionamiento, superar los 100 grados en el agua. Por lo tanto, si eso pasa, el agua empieza a hervir y se sale, por presión se sale del sistema del vehículo, ¿ya? Cuando salta la tapa, ¿cierto? Y tiene algún tipo de problema sobre calentamiento. Entonces, lo que yo necesito es que el agua dure más rango en estado líquido. Por eso no le echo agua, sino que le echo agua mezclada con etilenglicol y esto lo mezclo, ¿cierto? Y consigo un refrigerante ahora. Ese refrigerante, por ejemplo, tiene la capacidad de mantenerse en estado líquido entre menos 4 grados y 112 grados, por ejemplo. Ya va a depender de la cantidad o de la concentración que tenga de etilenglicol. ¿Qué logro con eso? Logro, ¿cierto? Que no se me congele tan fácil y no se me evapore tan fácil, ¿ya? Por eso el anticongelante de los motores es algo especial y debo de cuidar, ¿cierto? Que sea el adecuado para mi motor y para el lugar donde yo lo voy a utilizar, ¿ya? Ya, cuéntame, amigo Yona, si me entendiste lo que dije y me voy a quedar conectado unos dos minutos más por si tienes dudas, consultas, sugerencias o reclamos acerca del tema de hoy, ¿ya? Hasta aquí quedamos hoy día, les mando un abrazo, cuídense mucho, que les vaya muy bien. Espero verlos nuevamente mañana para la última clase de esta semana. Cuídense mucho, un abrazo. Yo soy Ricardo Cornejo, esto es Practicates.cl y me quedo esperando a ver si mi amigo Yona tiene alguna consulta. Ya voy a cerrar la cámara. Eso sí, ¿ya? Nos vemos, cuídense mucho, chau, chau. Ya, qué bueno. Si tienes duda o consulta, Yona, dale nomás, pregúntame que yo te voy a esperar un par de minutos más. Gracias. Gracias. Hasta ahora no. No, igual entiendo un poco porque soy mecánico, pero es bueno seguir aprendiendo lo teórico. Genial, Yona, yo también soy mecánico, ¿ya? Así que te mando un abrazo grande. Cualquier duda, consulta, opinión, me la vas compartiendo nomás en las clases, ¿ya? Que tengas una excelente tarde y espero verte nuevamente mañana a las 5 de la tarde. Si no me conecto al tiro, a veces puedo tener algún tipo de problema de conexión, algún atraso por ahí, pero normalmente siempre nos conectamos a las 5 de la tarde o un poquito pasadito de repente si es que, como te digo, hay algún tipo de complicación, ¿ya? Pero el horario oficial es a las 5 de la tarde. Ya, así que te espero mañana. Cuídate mucho, que estés muy bien. Buena tarde, nos vemos. Chau, chau. Chau. Muchas gracias. Chau, chau. 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 Chau.